Sexto B os presenta algunas escenas dramatizadas de la vida de Martín Luther King. Espero que os pongan. A continuación, veréis a Noca Park que se negó de levantarse de un asiento de blanco. Bueno, tía. Bueno, tía. Gracias. ¿Se puede sentar en el asiento de atrás? Sí, en el asiento de atrás. Es que por ahí los blancos se sientan alante y los negros para atrás. ¿Pero qué hay otra asiento? Ahí se puede sentar en el asiento de la vida. Pues llama a la policía. Eh, la policía. Hay una persona negra que se nieva a levantarse de un asiento. ¿Pueden venir? A la cárcel por no cumplir la ley. ¡Qué injusticia! Aproximación, veréis una representación sobre la discriminación que había entre negros y blancos en los centros educativos. No pasa nada. No pasa nada. No es ningún problema. ¿Qué es lo que hay? No hay un problema. En la siguiente escena veréis la presentación del libro de Martin Luther King. Hola, buenos días Vengo a presentar a mi nuevo libro Que se llama Va sobre las igualdades Entre las personas blancas y negras Buenas noches y bienvenidos A la gala de los premios nobel Tras despedir a nuestro último invitado Que obtuvo el premio nobel de la ciencia Vamos, tenemos el orgullo De presentarles a Martin Luther King Buenas noches, señor King Jr. ¿Qué le parece estar aquí con nosotros esta noche? Muy bien Ya le llegó a hacer todas las cosas que ha hecho Estas manifestaciones y la lucha contra la segregación racial Que todos se nos tienen en el mundo Bien, señores Martin Luther King King Jr. Es una de las mayores personas Que han luchado contra la segregación racial En la historia de los Estados Unidos de América Y por eso me enorgullece mucho poder decir Que le entregamos el premio nobel de la paz Muchas gracias por entregar el premio nobel de la paz Yo sigo teniendo que genera igualdad entre todas las personas A continuación veréis la dramatización de la manifestación de Washington En la que un montón de personas blancas y negras se manifestaron por los derechos humanos Somos los mismos No hagas sismo Somos los mismos No hagas sismo Somos los mismos No hagas sismo Ahora veréis la representación del asesinato de Martin Luther King I have a dream One day This nation will rise up I have a dream I have dream